Dibujos brillantes ¡Ey, ey! ¡Hola! ¡Bienvenido un día más a este tu canal! ¡Hoy haremos un nuevo dibujo! ¿Estás listo? ¡Pues empecemos! No lo olvides, si te gusta dale like y suscríbete. ¡Hagamos un dibujo para nuestra colección de Mickey Mouse! ¡Empecemos por el pato Donald! Unos grandes ojos y un alargado pico. Hacemos la parte de abajo y ahora la lengua. Seguimos por los laterales de su cabeza. Unos grandes arcos para sus cejas y sus cabellos. Ahora su sombrero. Es un sombrero de un lindo marinero. Empecemos a hacer a Goofy. Un círculo para su nariz Grandes arcos para sus ojos en forma de corazón y luego unos óvalos para sus pupilas. ¡Perfecto! Hacemos las partes laterales y continuamos con su boca Una amplia sonrisa Mira, es en forma de corazón Dos rectángulos para sus dientes y un arco hacia abajo con su lengua Dos arcos para sus cejas Y hacemos su sombrero Tres líneas para su cabello Y ahora sus orejas ¡Muy bien! Momento de dibujar a Pluto ¡Sígueme! ¡Hagamos sus ojos! Continuamos con su nariz redonda y bajamos haciendo su boca Amplia y sonriente Hagamos su lengua afuera ¡Qué lindo! Hacemos sus orejas largas y elevadas Parece que está feliz Lo estás haciendo muy bien No olvides hacerle su collar ¡Listo! Si deseas remarca los bordes con un marcador punta gruesa Y ahora sí ¡Momento de colorear! ¡Empecemos con azul! Un poco de negro Y amarillo para el pico del pato Donald ¡Listo! Un poco más de amarillo para el sombrero de Goofy Negro para su rostro Rojo para su lengua y un poco de piel y un poco de piel para su trompa Muy bien Para Pluto necesitarás anaranjado y negro y negro para sus orejas Rosado para su lengua y verde en el collar ¡Listo! Espero que lo hayas disfrutado ¡Adiós! ¡Adiós!